Muy bien, tú sí, ya empezaste a opinar Ya, 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 no, no estoy Juan, no estoy, no estoy Bien, a ver hijito, retomamos las reglas Quien me interrumpe su demérito y le pongo una C de cadáver Una C de cadáver, ya, a ver, como dijo su compañera Renatita, profesor, cuando no hay nada, aquí está Multi, y va a pasar Ya, entonces va a ser así Ya, y aquí es igual, 56 entre 7 8, tú sí sabes Tú sí sabes Ya, igualito acá, está multiplicando Va a pasar Dividiendo Entonces va a ser B de buen profesor 32 entre 4 Ala, mi amigo ya lo encontró Y serio dijo, 8 Muy bien, hijito Esa es la respuesta, tú sí sabes Porque 4 por 8 es 32 Ya, ya, papito Por eso te estaba diciendo Corrige si está Ya sabemos que cuando no hay nada, está multiplicando y va a pasar Dividi Ya 42 entre 14 Ya encontraron la respuesta 3 Felicitaciones El 9 pasa, Dividi Ya encontraron la respuesta que vale 5 Bien, por los genios Ya Vamos al siguiente No me demoren en copiar Ya A ver aquí En este caso, amigo cine Aquí está dividiendo Y pasa multiplicando Ya Entonces ahí vas a multiplicar 4 por 7 Y ya es la respuesta Uh, qué fácil Aquí Vamos a multiplicar 13 por 5 Si te has olvidado Aquí lo hacemos 3 por 5, 15 Llevo 1 1 por 5, 5 más 1 65 es la respuesta Copio No, ya no hay El 8 Ya está dividido Por favor El 8 que está dividiendo Pasa a multi 8 por 11 Muy bien El 7 pasa a multiplicar Muy bien Así de fácil Nadie interrumpa A ver En este caso En este caso Matilda, por favor El 4 va a pasar al otro lado ¿Cómo? Ya Entonces mira Si resta Aquí va a ser 19 menos 4 Ya tú lo sabes ¿Cuánto es la resta? Tú sí sabes No, no, no creo No creo 15 El 3 ¿Cómo va a pasar? Dividiendo ¿Cuánto sale? Sin corriente Ahora sí Aquí El 9 ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto sale? Restando ¿Y si resta ¿Cuánto es la respuesta? 45 Tú sí sabes Ya Acá lo va a ser al costadito ¿El 5 ¿Cómo va a pasar? Dividiendo Tú sí sabes 9 Es la división Ah, su Tan genio O sea, estamos En Vamos Listo ¿Cuánto? Ahora sí Ya Aquí mi querido muchacho Este que está Restando Suma ¿Y cuánto es la suma? 36 ¿El 3 ¿Cómo va a pasar? Dividiendo A ver, aquí lo voy a hacer A un costadito ¿Qué número multiplicado Por 3 Te da 3? 1 Por 3 3 Bajo el 6 2 Por 3 6 12 La respuesta Graciela Ahí, ahí, ahí Graciela ¿Este ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto es la suma? 36 Acá divida Ame, ame 36 Entre 9 4 Tú sí sabes Grabando Ya Este Número 2 ¿Cómo va a pasar? Noelia Siéntate Multiplicando Porque está Dividiendo ¿Cuánto va a ser? Ya ¿Y este 6 ¿Cómo va a pasar? Restando Ya No No, no No le das caso Amiguita Listo Estamos explicando Ahorita ¿Qué es la respuesta? Este 5 ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto sería? 50 ¿El 9 ¿Cómo va a pasar? Sumando ¿Cuánto es? 59 Esa es la respuesta Ya A ver Ya Frontongo Ya Listo A ver Hijito lindo Lo primero que se hace Es este que está sumando Va a pasar a Aquí te va a quedar así 2x Menos 4 Sobre 6 Es igual A 7 Menos 5 2 ¿Cómo no van a poder restar? ¿Ah? Me hacen llorar Este 6 ¿Cómo va a pasar? Multiplicando ¿Cuánto es? 8 5 5 12 Si pasa multiplicando 5 Nada Nada ¿El 4 ¿Cómo va a pasar? Sumando Entonces ¿Cuánto es la suma? Ahora sí Ahora sí Entre 2 16 Entre 2 Ahora sí Dime tú Biscocho Biscocho Le ha salido Biscocho ¿Cómo? Biscocho Ya Qué rico Vamos Veazo Tú estás empezando Ya Este que está restando ¿Cómo va a pasar? Sumando Ya Si pasa sumando ¿A qué es igual? ¿Ah? 9 Sale ¿Qué están bailando? A ver Este 2 ¿Cómo va a pasar? ¿Ah? Multiplicando ¿Cuánto es? Clarines 2 ¿Cómo va a pasar? Sumando 20 Tú sí sabes ¿Y el 5 ¿Cómo va a pasar? Dividiendo Dividiendo Entonces va a ser 20 Entre 5 4 Tú sí sabes Ya Tú sí sabes Ya Copias Como No